Dice Quintorra que propone un pacto de Estado para desfranquizar España. Y al parecer está encantado de ese pacto el visitante, Pedro Sánchez. ¿De verdad hay que seguir aguantando la indignidad y la jeta, el supremacismo y la superioridad de este tío? Completamente acomplejado, completamente ido. Que se desfranquice su padre. No, pero ¿esto qué es? O sea, estamos pensando ya, ¿cómo pagar el IVA del mes que viene? ¿Cómo cerrar el año para que él siga mamando de la pasta de España? ¿Para que su jefe siga de vacaciones? ¿Para que toda la panda de perroflauta sigan cobrando de los subsidios sin dar un palo al agua? Y tenemos que aguantar que diga desfranquizar el Estado. El Estado somos los demás. Pero ¿quién se ha creído este tío que es? ¿Tenemos que seguir aguantando este nuevo escupitajo en la cara de todos los que pagamos impuestos como cabrones? ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignidad! ¡Qué deshonor! En fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!